Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. Este video va a ser muy corto y quiero enfocarlo en lo siguiente. Siempre lo he dicho en el canal que para mí lo más importante de desarrollar una estrategia es enfocarse siempre en cómo lograr la mayor eficiencia. Siempre en términos de eficiencia es que trato de pensar y de organizar una estrategia para lograr el mayor resultado con el mínimo impacto o con la mínima inversión. Luego que ya he hecho varios videos en el canal para los airdrops que han salido en el ecosistema de Solana estuve revisando lo que había hecho y recogiendo los pasos y me di cuenta que pasé por alto una estrategia muy buena que le puede servir a usted si llega por primera vez al canal está viendo que puede participar en unos airdrops pero no le llama la atención de pronto el tema de Solana, la cripto Solana, el ecosistema Solana. Hay algunos que se han quejado de que Solana hace dos días colapsó la red, la blockchain colapsó, tuvieron que, estuvo fuera de línea unas horas y esto llena de incertidumbre y de duda, genera un manto de duda en los inversores, en los holders, etc. Entonces me puse a pensar cómo lograr participar en estos, en farmear estos airdrops dentro del ecosistema de Solana, sin exponerse a Solana si no quiero, y manteniendo mi liquidez. ¿Cómo lograr hacer eso? Y dándole vueltas, pensando en esos términos de eficiencia, creé esta estrategia que les comparto hoy a todos ustedes. Espero que la sepan valorar, los minutos y las horas que hay días detrás de esto y el cariño que le puse, pues es lo que realmente importa. Ahora, antes de seguir adelante, no olviden suscribirse, regalarme ese gran firulike que le va a servir muchísimo a la estrategia de crecimiento del canal, al algoritmo de YouTube. Ustedes ya saben que de esto depende que el algoritmo siga compartiendo el contenido. Entre más likes y más comentarios positivos le hagan y más gente se suscriba, pues este contenido de valor puede llegar a más personas. Si más pruebamos, nos centramos en materia. Esta estrategia, ¿de qué va? Yo la coloqué con estos requisitos y son dos láminas, no más la presentación. Términos de eficiencia, valga la redundancia, pues eso es lo que quiero con coherencia compartirles. ¿Cuáles son los requisitos para esta estrategia? Querer farmar los airdrops en Solana. Eso es lo primero. A nadie lo obligan a no hacer lo que esté convencido de hacer. Excusen. Segundo, tener una wallet de Solana. Preferiblemente yo sugiero a Phantom Wallet por su seguridad, versatilidad, porque es la que recomienda todo el ecosistema de Solana y porque ya la llevo usando tres o cuatro años y ha sido infalible. No ha tenido un solo riesgo, problema de seguridad con Phantom. Segundo, que los fondos o la liquidez que usted tenga no es algo que necesite en el mediano plazo. Y cuarto, contar con un capital importante para usted, que no lo requiera en el corto o mediano plazo y que pueda dejarlo ahí trabajando. El sugerido para esta estrategia es $1,200 dólares en Stablecoin. Pero usted puede hacerla con $100 dólares, con $50 dólares, con lo que pueda. El sugerido para maximizar el impacto es este. Pero, pues de acuerdo a su bolsillo y a su capacidad o liquidez, pues la va a establecer con lo que tenga. Aquí lo importante es que la estrategia funciona para el capital que usted tenga. Digamos que desde... Pues con $10 dólares no le va a servir. Con $10 dólares, pues trate de coger lo que le sirve de la estrategia y utilizar esos $10 dólares en el lugar donde más impacto pueda tener. Pero digamos que de $100 dólares para arriba podría funcionar la mitad o un tercio de la estrategia. El siguiente punto, manejar el concepto de lending y borrow. Que es lending, que yo coloco mi dinero como colateral y sobre ese colateral o ese dinero que coloco en lending, pido un préstamo. Entonces, si yo coloco un capital en lending, sobre ese lending en el colateral, puedo pedir otro préstamo. Obvio no me van a prestar todo lo que deposité, pero me van a prestar una gran porción de lo que... Y aquí lo importante es entender que cuando me di cuenta de lo que... De los puntos que se requieren para participar en estos airdrops... Ahí fue donde entendí todo y se organizó la estrategia solar. Ya vamos para allá y ya la van a entender mejor. Y el último punto, ser paciente para recoger la siembra. Eso es lo más importante. Entonces, entremos aquí en la aplicación de TradingView para ver el comportamiento de Solana. Yo sé que Solana es una de las criptos más volátiles que hay. Y a mí personalmente me ha causado muchos dolores de cabeza. Aunque también me está trayendo muchas alegrías. Les comparto yo... Yo a Solana la compré como a 30 centavos de dólar. Afortunadamente tuve la visión y compré 100... 100 Solanas... Y a 30 centavos eran... Como 300 dólares en esa época. La vi llegar a 220 dólares y no la vendí. Graso error. Creí... Me enamoré del proyecto. Dije esto va para arriba. En fin. Por eso les hablo tanto de aprender a despegarse de los proyectos emocionalmente. Y aprender a tomar beneficios. Lo estoy hablando con conocimiento de causa. Me pasó. Vi mi wallet de Exodus. Con 32 mil dólares en Solana. Y ahora solo queda el recuerdo. Pero he tenido que vender algunos Solanas. Me quedan 40 de esos 100. En fin. Eso no es lo importante. Aquí lo importante es que usted se dé cuenta que este es un proyecto. Que a pesar de todas las pruebas que ha tenido. Se ha mantenido en el tiempo. A pesar de haberse visto rodeado, empapado o usado. Por FTX como una de las criptos fuertes del portafolio de ellos. Entonces, sigue en pie. Sigue desarrollándose. Sigue creciendo. Entonces, pues. Teniendo un máximo histórico de 260 dólares. Ahí es donde yo lo invito a que usted se dé cuenta que fácilmente Solana puede hacer un 2X. O hasta un 3X. Entonces, esto hay que verlo a mediano y largo plazo. Si yo lo pongo en una temporalidad de 6 meses, de 3 meses. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo. ¿Sí? Miren. Para los que tuvieron la visión de comprar acá. Esto fue en diciembre del 2022. Compraron a 10 dólares. A 9 dólares. Está en 101 dólares. Para los que hicieron ese movimiento. Mis felicitaciones. Porque le han sacado un 920%. ¿Ya? Yo no me puedo quejar. Repito. La compré a 30. O sea, cuando salió. Entonces, no puedo hablar. ¿He dejado de ganar? Sí. Pero no he perdido un peso con Solana. Entonces. O un centavo de dólar con Solana. Yo la compré muy barata. Entonces. En este momento. A los 40 Solanas que tengo. Les he sacado muchísimo. Un 3.565%. Así es de que no me quedo. Me voy por bien servido. Pero entonces, les cuento. Esto es para que usted se proyecte. Visualice. Se dé cuenta. ¿Dónde está su máximo histórico? Los movimientos que ha tenido. Y esto los ha tenido todo el mercado. O sea, esto no es algo que solo le pase a Solana. Ustedes han visto que todo el mercado ha estado supremamente manipulado. Mientras manipulen el Bitcoin. Todo el mercado se va a ver afectado. Entonces. Esto es algo del día a día con lo que usted tiene que convivir. Listo. Entonces, vayamos de una a lo más importante. Que es ver la estrategia. Hay unas plataformas de muy buen calibre. Que las puede ver usted dentro de Defiyama. Entra en la blockchain de Solana. Y aquí las va a ver. Aquí ya hemos hablado de Marinad Finance. Jito Finance. Este sí no lo he tocado. Aquí puse todo lo importante del ecosistema. Pero no los estoy filtrando por exchange descentralizados. Ni nada. Sino aquí quiero mostrarles este proyecto. MarginFi. Y camino. El número 5 y el número 6. Pit Network. También es importante. Pero este. O PIT. Mejor PIT Network. Pero este ya se nos fue. Entonces. Esta oportunidad no la menciono. Y la idea es trabajar con los que están en este momento. En la opción de generar o de crear airdrops. Airdrops en un espacio de tiempo mediano y largo. Entonces de estos vi que Margin5, camino y Jupiter y Meteora están lanzando airdrops. Van a lanzar airdrops y van a usar una estrategia que requiere puntos. Todo requiere puntos. Entonces como les dije. Mirando a fondo cada uno de estos proyectos. Yo que me di cuenta de esto. Me dio por curiosear acá en el menú de puntos. Y me doy cuenta que los puntos los obtienen por depósitos y por préstamos. Y es donde está el ranking de los más exitosos en estos puntos. En el ranking 100. Miren. Están los depósitos y los puntos. Entonces dije. Bueno. Miremos como es la vuelta acá. Si entramos en el menú de Lend. Yo puedo hacer un depósito en Stablecoin. Por eso les decía que. Lo importante es tener Stablecoin. La liquidez. Yo esto lo voy a hacer cuando pueda desarmar unas pools que tengo. Y como les digo. Tengo Solana. Y quiero hacer esta estrategia tal cual como se la estoy contando. Y he hecho. De la estrategia completa he hecho como el 70%. Pero estas dos primeras partes no las he hecho porque tenía era Solana y no Stablecoin. Entonces si usted está buscando cómo ser efectivo. Esta estrategia viene como anillo al dedo. Entonces. ¿De qué va la estrategia? Se la comparto acá. La estrategia está paso a paso. En este pequeño mapa sinóptico o cuadro sinóptico que hice. Usted toma 1200 dólares en USDC. No se va a salir de Stablecoin. Por lo tanto no está arriesgándose a la volatilidad del mercado cripto. Trae esos 1200 dólares a MarginFi. ¿Sí? Como está aquí. Hace un depósito de esos 1200 dólares aquí en Supply. Luego. Hace. Esto es lo primero que hicimos. Primero. Hace ese depósito o ese Lent. De esos 1200 dólares en MarginFi. Aquí me quedó mal. Aquí va 1200. Ah. Miércoles. Bueno. Hasta ahora me doy cuenta. 1200. Sacamos 1000. Esto me quedó mal porque lo había hecho inicialmente con 1000 dólares. Y es. Para que todo funcione perfecto es con 1200. Entonces. 1200 acá. O denme en un momento. Ya corrijo esto para evitar que el que llegue se confunda. Denme en un momento. Lo modifico rápido. Listo. Como se los decía. Ya lo corregí. Entonces. Depósito o hago el Lent. Estos 1200 dólares dentro de MarginFi. Y pido un préstamo. Teniendo como colateral mis USDC. Pido un préstamo de 1000 dólares. Puede ser en un USDC o en Tether. Con esto me voy a camino a hacer exactamente lo mismo. Si. Entro aquí a camino. El proceso es exactamente igual. Entro en Borro un Lent. Depósito aquí. Depósito acá mis 1000 dólares. Y obtengo 800 de préstamo. Des en cuenta que aquí tenemos los dos mismos menús. Lent y Borro. Y dentro de camino. Lent y Borro. Puedo hacer lo mismo. Tanto en MarginFi. Como en Lending. Como les decía. Como en camino. Como les decía. Los puntos. Para calificar en los airdrops. Nos los dan estos depósitos. Y estos préstamos. Entonces no hay que comprar solana. No hay que ponerse a hacer liquidity pools. Nada de eso. Simplemente depósito. Hago un Lending. Y luego hago un Borro. Un préstamo. Y ya estoy calificando. Y estoy haciendo puntos. Para ganar los airdrops. Sin tener que comprar cripto. Miren lo interesante de esto. Ahora vuelvo aquí a camino. Hago un depósito. Luego hago un Borro. Por los 800 dólares. Y sigo con la estrategia. Perdón. Hago un depósito de 800. Y me saco 600. ¿Qué hago con esos 600? Voy a abrir tres posiciones. En tres plataformas diferentes. Jupiter. Parcel. Y Meteora. Aquí yo ya les he hablado de camino. En el video. De estrategias de airdrops. Sobre solana. Ya les había hablado de camino. Ya les había hablado de Meteora. Y ya les había hablado de Jupiter. Por eso. Si necesita ver eso. Lo invito a que vea ese video. Y ahí lo va a entender todo. Pero aquí lo importante es darnos cuenta. Que si entramos en Jupiter. Que es el primero. Hay una opción para no comprar Solana. Para no comprar Jupiter. Para no tener que hacer nada más. Usted podría hacerlo de dos maneras. Primero. Aquí hay una opción de tener un DCA. De compra. Si. Para los que no conozcan. En el concepto de DCA. Es dólar. Cover. Average. O sea. Promedio de compra de dólar. Promedio al que yo puedo comprar de dólar. O sea. Cada vez que vaya bajando el precio. Que compre. Que compre. Que compre. De esta manera. Estoy comprando al mejor precio posible. Vale. Entonces. Esta es una estrategia. Es como si tuviéramos un bot DCA. Yo coloco aquí los USDC. Y puedo comprar la moneda que quiera. Si usted quiere. Pues. Puede comprar Solana. Si no quiere hacer esto. Entonces ya le tengo una solución. Si no quiere comprar Solana. Ni ninguna cripto. Hay otra alternativa. Pero digamos que. Usando este bot DCA. En modo compra. Eh. Puedo comprar Solanas. Al mejor precio. Cada vez que caiga de precio. Entonces yo le puedo decir que. Cada hora. O cada día. Me esté comprando. Que haga dos órdenes. Y habilito. Eh. La estrategia de precio. Eh. Con un mínimo. Y con un máximo. Entonces. Si está en este momento. 100 dólares. Yo le puedo decir que. Empiece a comprar. Cuando el Solana. Está en 90 dólares. Y que deje de comprar. Cuando llegue a 70. Por ejemplo. Y armo mi DCA. Yo ya tengo un DCA. Pero lo tengo con. Mi Wallet. La Safe Spal. En este momento. Estoy utilizando. Mi Phantom Wallet. Para este video tutorial. Para. En fines más prácticos. De toda la. La estrategia. Por eso está enfocada. En el Phantom Wallet. Para que sea mucho más sencillo. Y. Si el DCA. No les llama la atención. Entonces está este. Que es un. Eh. Dentro del menú de Perpetual. Hay una opción. Para tradear. Que es uno de los que le quiero. Proponer. Sino. Esta opción de. 160. Punto 24. Por ciento. De APY. Eh. Júpiter. Tiene un índice. Un índice. Cripto. Que está compuesto. De la siguiente manera. Un 40. Por ciento. En Solana. Un 9. Por ciento. En Ethereum. Un 7. Por ciento. En Bitcoin. Un 34. Por ciento. En Stablecoin. USDC. Y un 10. En Stablecoin. USDT. Entonces. Aquí se está invirtiendo. En un índice. Que está cubierto. Por estas. Cinco. Criptos. Bueno. Tres criptos. Y dos Stablecoin. Y ese índice. Pues me va a permitir. También. Participar en el Airdrop. Sin exponerme. A tener que comprar. El activo. Estoy comprando el índice. Que se llama JLP. Y ese índice. Se está cotizando. Muy bien. Eh. En. En. En los diferentes. Escenarios. Donde está participando. Si lo vemos en CoinMarketCap. Me falta abrir esa. Eh. Esa. Página. Ya la abrimos muy rápidamente. Si aquí colocamos JLP. Que es el índice. JLP. Ustedes van a darse cuenta. Ah. Miércoles. Van a darse cuenta. Como. Ha crecido. Y como se ha comportado. De bien este índice. Y la idea es que este índice. Se. Se. Beneficia. De las pérdidas en trading. Que tienen los traders. Como ya se los he dicho. En el canal. Hasta el cansancio. Eh. El trader. El que está apostando. Siempre sale a perder. Siempre. El inversor. Es el que lleva las de ganar. Y por eso. Toda mi estrategia. Está enfocada. Que usted se comporte. Piense. Analice. Investigue. Como inversor. Al invertir en este índice. No estamos comprando solana. Estamos teniendo un índice. Que está respaldado por cinco assets. Que componen este índice. Miren el comportamiento que ha tenido este índice. En la línea de tiempo. Si. Solo ha tenido crecimiento. Y lo estoy poniendo en todo el tiempo. En el último año. Realmente este índice salió en diciembre del año pasado. Entonces. Es un índice. Que se ha comportado muy bien. A pesar de todos los movimientos bruscos que ha tenido. Y como la idea es que usted vea esto. Como una inversión en mediano y largo plazo. Está invirtiendo en un índice. Hagan de cuenta. El estándar Arpours 500. O el Don Jones. Un índice. Eh. Que lo componen. Lo mejor de lo mejor de mercado cripto. Y como se los estoy diciendo acá. Son cinco. Eh. Cinco assets muy fuertes. Esta. Bitcoin, Ethereum y Solana. O sea. Y dos stablecoin. Entonces en stablecoin. Ya tengo un 40% de mi índice. Si. Y ya con un 40% estoy. Pues salvado. Porque ese índice va a estar muy estable. Si a eso le sumo que Bitcoin. Compone un 7% de Ethereum. Estamos con un 16. Eh. 50. 60% de seguridad. Aquí la única. Variable en la ecuación. Que es altamente y extremamente volátil. Es Solana. Pero vemos que se está recuperando. Y baja con una senda alcista. Entonces. Mi. Mi inversión está bastante asegurada. Por este índice. Entonces aquí simplemente usted con los. Los USDC que trae. Pues compra el índice. Y lo. Solo comprarlo. Usted ya está. Obteniendo. Este. Este. 60. Punto 24%. De APY. Sobre su inversión. Y eso es lo que a mí me pareció genial. Entonces. Sigamos con la estrategia. Para que usted se dé cuenta. Este es el primero. Jupiter. Con Parcel. Que es otro. Proyecto muy. Muy genial. Que lo que hace es. Parcel está enfocado en. Eh. Finca raíz. Si. Y aquí puedo hacer exactamente lo mismo con Jupiter. Puedo. Eh. Puedo. Comprar. O hacer. Proveer liquidez. Y con solo proveer liquidez. Aquí pongo mi depósito de USDC. Y confirmo el depósito. No estoy comprando ningún cripto. No estoy comprando nada. Solo proveo liquidez. Y con esa liquidez. Ya estoy obteniendo un APY. Eh. Que me va a permitir estar tranquilo. Y. Eh. Eh. Ver como. Como estoy participando. De esta manera. De la estrategia. Para. Farmear. Estos airdrops. Que se van a venir. Y tanto Parcel. Como Jupiter. Y como Meteora. Me van a permitir. Eh. Cobrar esos airdrops. Con Meteora. Yo ya lo había explicado en el video anterior. Meteora me permite. Tener una pool. Yo como lo hice. Eh. Fue usando los Jupiter. Que recibí del Airdrop. Para eso lo que hice fue. Dentro de camino. Recuerden que camino. Tiene esta función. Bien genial. Cuando yo entro en el menú de liquidity. Si usted lo quiere hacer así. También pues. Va a funcionar. Yo lo que hice fue. Entrar en. Aquí en las vault. De Jupiter. Y escogí esta vault. Que está. Realizándose. Dentro del DEX de Meteora. Entonces ya con esto. Estoy. Eh. Haciendo un farming. Que me permite. Eh. Farmear. Valga la redundancia. El Airdrop de Meteora. Y ahí ya estaría cumpliendo. Con. Estos tres. Ya. Tengo liquidez en Jupiter. Liquidez en Parcel. O mejor. El tengo el. 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 Índice en Jupiter. JPL. Liquidez en Parcel. Liquidez en Meteora. Dentro de Meteora. No podría hacer más cosas. También. Podría armar un vault. Aquí lo importante. Es tener los puntos. Recuerden que. Puedo hacer este vault. Con solo USDC. Lo deposito aquí. Si usted no quiere. Comprar. Júpiter. Ni ningún otro. Cripto. Solo deposita su liquidez aquí. Y. Está obteniendo. Un. 1. 1.67% de APY. Si. Sin riesgo. Porque no está comprando. Ningún. Cripto. Entonces. Miren lo interesante. De. De cómo se está. Haciendo esta asignación. De liquidez. El vault de reserva. Tiene. 4 millones. 150 mil. 887 USDC. Margin 5. Tiene 2 millones. 183 mil. 46 dólares. Solen. La principal. Pool. Tiene. 740 mil dólares. Y el resto. Si. Entonces. Eh. Así es como vemos. El. El APY. De dejar aquí. Nuestros USDC. Que se pueden retirar. En cualquier momento. Pero con hacer este depósito. Ya estoy cobrando. Los puntos. Que me permiten calificar. En el Airdrop. Entonces. De esta manera. Esto. Esta es una estrategia. Cero riesgo. O el riesgo. Es muy mínimo. No puede ser que sea cero riesgo. Porque. No hay nada. Con cero riesgo. Ni inversión cripto. Ni ningún sistema de inversión. Pero si es un riesgo. Muy calculado. Muy afinado. Eh. Y. Eh. La estrategia. Permite dosificarse. Lo mejor que se pueda. Como les digo. Arranco con 1200. Margin FI. Depósito 1200. Saco 1000. Entro camino. Eh. Depósito esos 1000. O depósito 800. ¿Por qué depósito menos acá? En esta segunda instancia. Para que. La salud de ese préstamo. No se afecte. Ahora. Como estoy. Depositando. Stablecoin. Y retirando Stablecoin. La salud de ese préstamo. Va a ser. De las mejores saludes. O sea. Esa salud no se va a afectar. Por nada. Porque no es. Algo volátil. O sea. No tenemos. Eh. Colateral. Poniendo como colateral. La solana. Que puede caer muy fuerte. Y puede subir muy fuerte. Si no tenemos una Stablecoin. Entonces. La salud de ese préstamo. No se va a ver afectada. Para nada. Aquí podríamos. Perfectamente. Depositar 1000 dólares. Y sacar 800. Y armar 4. Que también es válida. Usted puede aquí armar 4. Opciones. Hay más para revisar. Digamos que yo estuve revisando. Acá dentro de Solana. Y. Tenemos por ejemplo. A Pint Network. Usted podría meter como ese cuarto. A Pint Network. Y hacer una Stake. O hacer lo mismo. Proveer una liquidez. Y tener un cuarto ahí. No. ¿Por qué no lo incluí? Porque. Pues ya pasó. El Airdrop. Vienen próximos Airdrops. Pero el próximo. Los próximos Airdrops. No son tan. Generosos. O tan lucrativos. Como este primero. No están del todo mal. Pero. Ya ha pasado lo grueso. Y lo fuerte. Entonces. Por eso me enfoco en estos tres. O simplemente puede tomar mil. Obtener 800. Y dividir esos 800. Entre los tres. Y ya. Es así de simple. La estrategia está diseñada. Para lograr. La mayor eficiencia. La mayor efectividad. Con esa inversión. Como les dije. Usted puede bajar esto. Si no tiene esa liquidez. Pues la. Lo que hace es manejar las cifras. Para que trate de darle lo máximo posible acá. Y va poniendo 200 dólares. Y hace esto con 200 dólares. Etcétera. Usted ahí lo acomoda. De acuerdo a su liquidez. Yo lo que quiero mostrarle aquí. Es que. Margin 5. Y camino. Lo que les importa. Son los depósitos. Y los préstamos. Y ahí es donde están los puntos. Que yo no me di cuenta. Sino hasta ahora. Si. Si ustedes entran en la pestaña. O en el menú de puntos. Se van a dar cuenta. Que los que más puntos. Están acumulando. Es porque hacen depósitos. Y préstamos. Puntos de préstamos. Y puntos de depósitos. Puntos de referidos. También se mueve bastante. Yo les dejo los enlaces de referido. En la descripción del video. Por si usted quiera. Apoyar al video. Al canal. Perdón. Y la creación de contenido de valor. Haga. Su registro con este enlace. Y le voy a quedar muy agradecido. Con esto termino. No me quiero extender más. Espero que haya sido de su agrado. No olviden de regalarme ese Filulike. Que nada les cuesta. Y nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos. Me 대 actualizamos. Y laaltung. Un feliz día para todos.